Hola mi gente, aquí con un nuevo video Esto es Piano Tail 2 Y he aprendido He aprendido mucho Con un poquito de volumen Y bueno Voy a aplicar una rola Y bueno Para que la cámara He equivocado, no soy perfecto Disculpa Y bueno Aquí tenemos Violin Y aquí Se puede colocar en modo Hilera Y aquí tenemos Y aquí tenemos Hilera Y aquí tenemos Hilera Me gusta más El string Me encanta Espera que cargue Y aquí 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 Chau Chau Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí